No han sido buenos días, bueno, ¿qué digo días? Semanas, meses, bueno, no ha sido un buen sexenio para Felipe Calderón, que es exhibido una y otra vez, y no es el único, también Fox, también Salinas, también Cedillo, también Peña Nieto, pero en Hidalgo creo que agarra la curva y la conecta y la manda de Hon Ron el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Así es, estimado Vicente, lo que pasa es que Felipe Calderón nos debe una serie de explicaciones de diversos temas, incluyendo el sector salud y, por supuesto, el tema de García Luna, pero en este caso, en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador funciona como maestro de kinder que le enmienda la plana a, en este caso, un alumno que se portó bastante mal y que además no tuvo la capacidad de cumplir con sus promesas. No podemos dejar de señalar que lo de la refinería fue una promesa de campaña de Felipe Calderón y nos vio la cara a los mexicanos y a las mexicanas y compró un terreno, su administración, por 600 millones de dólares, 620 millones de dólares y dejaron media barda. Si nosotros nos vamos a lo que se podría haber hecho con esa inversión, pues claramente está el ejemplo de la compra completa de la refinería de Shell en los Estados Unidos. Entonces, si Felipe Calderón hubiera invertido, por ejemplo, esos 620 millones de dólares, ya habríamos avanzado como país. El problema es que dejaron un tiradero y me parece que este caso es un ejemplo que pinta al sexenio de Felipe Calderón y cómo el presidente ha tenido que resolver este tipo de situaciones, pero insisto, me parece que el presidente le tiene que arreglar en la plana a Felipe Calderón. Está exhibido el expresidente porque además, según él, es experto en todo, según él, gobernó muy bien. O en todo caso, le hace como si no hubiera ya salido reprobado. Felipe Calderón fue reprobado como presidente de la República. No solo se robó la elección, sino lo reprobó la ciudadanía. Hay que recordar que fue tan malo el sexenio de Felipe Calderón que hubo una suerte de añoranza en una franja poblacional que dijo Ya de plano vamos con los que roban y reparten, porque la máxima entonces, sobre todo hacia el 2012, era los panistas robaron y solo para ellos no repartieron. Y algunos dijeron, bueno, ya, los pristas roban y reparten. Nos fue también bastante mal con el PRI. Yo creo que algunos ciudadanos nunca aprendieron la lección o por conveniencia si apoyaban esas prácticas. Pero insisto, en el caso de Felipe Calderón, hoy otra vez exhibido, no da explicaciones de García Luna. Yo creo que tiene cada día más cerca la lumbre Felipe Calderón en cuanto a la justicia, porque avanza todo lo que tiene que ver con la podredumbre del círculo cercano de García Luna y solo el que nos va a faltar a los ciudadanos ver lo que rinda cuentas es a Felipe Calderón. Pero sí, en efecto, el presidente lo exhibe, el presidente es muy hábil y además qué bueno que ese terreno improductivo, media barda, qué vergüenza. Felipe Calderón dejó media barda, no podemos insistir, no podemos dejar de insistir en esto. Fue una promesa de campaña, dejó media barda y después se fue a festejar sus hazañas corruptas estableciendo una estafa de la corrupción, también a sobreprecio. Estamos de escucharte, querido Jorge Armando. Me imagino que es momentáneo, es transitorio. Te seguimos escuchando. Bueno, creo que vamos a mejorar esa conexión, son los audífonos que se han desconectado. Normalmente ocurre en las conexiones en vivo y en directo. Le agradezco a usted que nos tenga paciencia y que nos disculpe. Vamos a regresar con Jorge Armando Rocha a la brevedad posible. ¿Ya lo tenemos? A ver, bueno, antes de ir con Jorge Armando.